Quizás algunos de los presentes hoy en el Palacio de Computación del Boulevard de Nueva Gerona desconozcan por qué en las últimas cuatro máquinas las usuarias no juegan y es que lo que ellas hacen va más allá de que un automóvil corra rápido o la bala derribe al enemigo. Allí están las federadas interactuando en un foro de debate en ocasión al Día Internacional de la Familia. El mismo es moderado por dos especialistas de la Organización Femenina a nivel nacional quienes responden las interrogantes y comentarios de quienes están conectados. La familia, unidad básica de la sociedad, fue el tema central del cual se derivó la importancia de la misma como formadora de la igualdad de géneros con énfasis en las nuevas generaciones. Hoy es el Día Internacional de la Familia y ante todo queremos felicitar a la familia cubana que se empeña todos los días en la crianza, la educación de las nuevas generaciones y a partir de ahí estamos intercambiando a nivel mundial con muchas de las personas que se interesan por este tema muy importante porque la familia es la célula fundamental de la sociedad. Precisamente por el papel que juega la familia en la formación integral de las nuevas generaciones. La plataforma de Joven Club permitió que varios clientes expresaran lo que piensan acerca del valor de la familia como eje rector de la sociedad. Para promocionar y que los usuarios también puedan interactuar directamente a participar en este foro y debatir un poco a través de este foro las temáticas que ellos presentan, de la familia, que creen y así el usuario pueda intervenir directamente y exponer su explicación ahí. Con este foro se logró promover la adopción de medidas adecuadas para ayudar a cada familia a lograr que en la misma fluya un ambiente armonioso que se decodificará en bienestar para todos sus integrantes y que hoy muchos de los jóvenes que están sentados en estas máquinas sepan comportarse porque se les enseñan los buenos valores desde casa, que son visibles en su comportamiento en esta instalación donde sin distinción de edad todos pueden venir y disfrutar de los productos que aquí se ofrecen. Una vez más, Joven Club ratifica ser la computadora de la familia cubana. Yuley Di Soto, Isla Visión.